Bueno, sí señor, un saludo muy especial a la gente de Funeral, la ermita, que también son los pisadores especiales del Desenguallave, Tienda Quinoa y Café, que rico ir a Tienda Quinoa y Café hoy, que esto va haciendo tanto sol en la ciudad, va a ir a disfrutar de un delicioso sorbete, a disfrutar de un delicioso jugo de quinoa, y va a degustar todas las ricuras que hay allá en Tienda Quinoa, un saludo muy especial a Doña Cate. Aperil Bolaños, que es la gerente de Tienda Quinoa y Café. Bueno, muy bien. Seguimos en ese recorrido musical hoy viernes especial de artistas aquí en su magazín El Desenguallave, y hoy tengo aquí un amigo muy especial, hoy tengo un amigo que ha querido venir a traer sus éxitos musicales, y que lo conozco también desde hace un tiempo, y que es un artista que se ha estado destacando poco a poco entre diferentes géneros musicales. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una nueva propuesta musical que él tiene para todos los televidentes de Cablecauca y todos los televidentes del mundo, porque acuérdense que estamos a través de www.caucaucavision.com, nos puede también sintonizar a través de nuestra página web. Y hablo del señor John Jairo Paredes, JJ Paredes, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a su magazín El Desenguallave. Feliz, muchas gracias por la oportunidad, pues estrenando este nombre artístico, El Zorro. El Zorro. Feliz, nos unimos con otro compañero que se llama Julián Rivera, El Topo. También de Silvia, entonces estamos trabajando juntos, y pues estamos colocando a consideración de toda la gente del Cauca, este nuevo trato de trabajo. Bueno, muy bien, ¿qué lo motivó a volver a la música popular a JJ? El reencuentro con mi amigo, o sea, él vive en Chile, hacía más o menos 10 años que no nos veíamos y nos encontramos, y decidimos comenzar a grabar algunas canciones de mi autoría y otros covers de algunos artistas conocidos, y nació este proyecto. Quisimos unir este proyecto con un tema a dúo que se llama Tengo Esposa y Maza, yo sé que pues eso no le aplica a usted ni a muchos hombres del departamento del Cauca, porque aquí los caucanos son muy fieles. El zorro, ¿no? El zorro, por eso por algo le dirán el zorro, ¿no? El zorro. Bueno, muy bien, pero prefiero tener el zorro y no el otro, ¿no? Bueno, la zorra. Oiga, en esta historia musical que usted ha tenido oportunidad en esta trayectoria, ¿cuánto tiempo tiene en esta trayectoria musical? Hablamos así más o menos. Pues ya haciendo música llevamos casi 12 años, ¿12 años? Con diferentes géneros musicales. Bueno, y su trayectoria musical arrancó, digámoslo así, ¿con qué género? Yo arranqué aquí en la ciudad de Guapayana haciendo rock en español, me acuerdo en ese tiempo había una banda que se llamaba Macadamia, después pasamos a un grupo de música andina, unos cambios tremendos, el grupo se llamaba Amadegua, significaba amanecer de guayabo. Me fui a guayos, ¿no? Sí, sí, chicheros, como dicen, ¿no? Y ya después ese grupo se acabó, armamos un trío, comenzamos a trabajar música de tríos, se acabó el trío y ahí fue que comencé a trabajar con pistas, toda la música popular. Bueno, entonces en ese recorrido musical que usted tiene, usted arrancó con una canción, digamos en género, como de balada, ¿no? Que vamos a escuchar, vamos a hacer la historia musical, es que me gusta hacer la historia musical de los artistas que vienen acá como para conocer su trayectoria. Y la primera canción que digamos así como que tuvo su, digamos así, sentimiento o que la gente comenzó a sentir, fue esta canción que se llama... Se llama Dímelo, Dímelo, es una balada. ¿Es una balada, composición suya? Sí, señor, todas son composiciones mías. Bueno, entonces vamos a escuchar en los inicios de la historia musical del zorro esta canción especial que se llama Dímelo, invitado especial aquí a su magazine El Desengo Alláve, el original. Dímelo al horizonte y tú no estás aquí, me tiro al corazón y tú vives en mí, Dime cómo te voy a sacar de aquí, dime, dímelo Si tu recuerdo, amor, me llena de emoción Y no es tan común que te cuente mi ilusión Si tu recuerdo, amor, me llena de emoción Y no es tan común que te cuente mi ilusión Amigo, la mañana, una nube gris Todo se nubla y no soy feliz Yo no me resigno a vivir así Dime, dímelo Si tu recuerdo, amor, me llena de emoción Y no es tan común que te cuente mi ilusión Si tu recuerdo, amor, me llena de emoción Y no es tan común que te cuente mi ilusión Si tu recuerdo, amor, me llena de emoción Y no es tan común que te cuente mi ilusión Si tu recuerdo, amor, me llena de emoción Y no es tan común que te cuente mi ilusión Y no es tan común que te cuente mi ilusión En los proyectos de expansión Llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio Actualmente existen aproximadamente 25 mil luminarias Se han iluminado 153 escenarios deportivos Se instalaron 1524 luminarias LED En el sector histórico Lo cual ha permitido un ahorro energético anual Que supera los 90 millones de pesos Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán Un sistema de aludado público Vitrina para todo el país y el mundo La quinoa, alimento de alto valor nutricional Recomendado por pediatras y nutricionistas Para niños, madres, gestantes, deportistas y adulto mayor Consíguela ahora en un solo lugar Tienda Quinoa Popayán Calle Cuarta con Segunda Esquina Centro Histórico Teléfono 310-522-3043 Somos distribuidores autorizados de todos los productos elaborados con Quinoa del Cauca Unidad Vascular Con más de 30 años de experiencia En el tratamiento avanzado de la enfermedad varicosa Procedimientos quirúrgicos para las varices Manejamos úlceras varicosas Realizamos escleroterapia para la telagentáceas De larañitas Contamos con quirófano propio Doctor Wilson Muñoz Doctor Víctor Manuel Bonilla Y todo su personal le brindarán la mejor atención Unidad Vascular Calle 15 Norte, número 640 Teléfonos 310-524-9010-322-570-0571 Todos los actos de la vida son previsibles Pero la muerte no Es por eso que en los momentos difíciles Funeral en la ermita siempre estará ahí para asistirlo Ofrecemos planes de previsión exequial a nivel nacional Con servicio de cremación Cortejo fúnebre Transporte para acompañantes Inhumación Y todo lo que necesitas en esos momentos difíciles Afílese a nuestros planes Es mejor tenerlo y no necesitarlo Que necesitarlo y no tenerlo Bueno, muy bien Seguimos en este gran especial musical hoy con los artistas Y hoy estamos también con el señor JJ Paredes Don Jairo Paredes El zorro El zorro, ¿no? Muy bien ¿Por qué se puso así el zorro? ¿El zorro qué animal tiene características particulares, amigo? No, el zorro es un animal muy sagaz, muy inteligente Y pues son cualidades que creo que tengo Claro que por ahí me decía una amiga El zorro porque come callao Bueno, muy bien Oiga, peligro con el zorro No hay que caer en la espalda, ¿no? Caballero ante todo Caballero ante todo Muy bien Caballero no tiene Se trata también de apreciar el talento en vivo de los artistas John Jairo, nos va a hacer una, digamos así Un cover de una canción muy especial Que tiene aquí dentro de sus 12 éxitos Que están en este CD Y esa canción se llama Tú te dirás, que es composición suya Sí, señor Esa es composición mía Una vivencia A veces algunas mujeres nos pegan duro Y bueno, gracias a Dios Se plasmó en este trabajo Bueno, bien Entonces vamos a escuchar ahora sí Aquí en vivo a John Jairo Paredes Y a esta canción tú te dirás Presentación exclusiva aquí en su magazine El de Cenguallave, el original El salón Canta bonito Me harán falta tus besos Me harán falta tu amor Pero es mejor eso Para evitar un dolor Sentí que tu cariño Se alejaba de mí Un poquito a poquito Me quedaba sin ti Me estoy muriendo por tu amor Se me revienta el corazón De pensar que en otros brazos Tú empezarás Que de mí, de mí Te olvidarás Y con él Tú te irás Tú te irás Te extrañaré Me olvidarás Yo te amaré Tú te irás Te extrañaré Te extrañaré Me olvidarás Te extrañaré Yo te amaré Nosotras No lo olvides más No lo olvides más El zorro De que reina el silencio, se marchita tu flor Revive el desprecio, impera el dolor En caminos oscuros, no hallo el color De esos ojos tan lindos, que me dieron pasión Estoy muriendo con tu amor, se me revienta el corazón De pensar que en otros brazos pasarás Que de mí, de mí te olvidarás Y con él, tú te irás Tú te irás, te extrañaré, me olvidarás Yo te amaré, tú te irás, te extrañaré Me olvidarás, yo te amaré Y tú te irás, te extrañaré Me olvidarás, tú te amaré Y tú te irás, te extrañaré Me olvidarás, yo te amaré Para la presentación especial de JJ Paredes, el zorro Aquí en su magazine, el de San Guayave, el original Canción especial, tú te irás Tú te irás, te irás también suya de John Jairo Paredes Muy bien John Jairo, la verdad lo felicito porque Todo ese trabajo musical implica también un esfuerzo muy grande Implica también un sacrificio muy grande No tanto en la parte, también en la parte económica Así como también en la parte, digamos así, profesional Sí señor, claro Es un esfuerzo de muchos años Dedicación, de aprender De formarse como músico también Estudiar técnica Bueno, en fin, es una cantidad de elementos Que a veces la gente no tiene en cuenta Cuando simplemente está escuchando las melodías Exactamente, no, y ahora hay De pronto, digámoslo así Y pues No hay que decir lo que no Porque la realidad Artistas que suenan Sin tener de pronto esa trayectoria artística Que afortunadamente tienen Quien les patrocine la canción En algunas emisoras O en algunos medios de comunicación Entonces suenan Así la voz no sea la mejor Sí, eso es una realidad Bueno, gracias a Dios Uno ha tenido la oportunidad De formarse musicalmente Hay buenos maestros Y buenos profesores Que lo han formado a uno Y bueno, este es el resultado De ese sacrificio Esa entrega a esas personas Que desde allá en silencio Le aportan a uno para la vida Bueno, muy bien ¿Dónde pueden contactar al zorro? ¿En qué madriguera? Al 322-574-4133 Sí señor 322-574-4133 Ese es el teléfono Quería comentarle otra cosa Sí señor Félix Hemos tenido la fortuna De contactarnos con el Guaycoso El mejor humorista de Nariño Y para diciembre Si Dios lo permite Y usted también lo permite Estaremos lanzando aquí Un tema tropical Que se llama Ya no pienses mal Aquí en el programa Si nos permite Lo estaremos lanzando aquí Claro que sí Tenemos oyente Televidente Muy buenas tardes Buenas tardes Con quien hablamos Con Eusebia Paz Hola doña Eusebia Paz Como me le ha ido Desde el barrio Camino Real La dejo aquí con el zorro Usted ha dicho muchos zorros En su vida Claro por el campo Aquí le enseño Uno de dos patas Un abrazo especial Y no sé si Ella quiera Ganarse un CD Claro Aquí le entregamos Le vamos a dejar El CD Del zorro Y Julián Rivera El topo Listo doña Eusebia Ay bueno Muchísimas gracias No doña Eusebia Esperamos Que sea su agrado Y un abrazo Muchas gracias Igualmente para ustedes Un abrazo Que estén muy bien Gracias por el Eusequio Bueno Eusebia Usted muchas bendiciones Que siga escuchando Y mirando El descendo Allá de su magasina El original Bueno y el motivo De esta visita Era promocionar La canción Objetivo De este trabajo musical Que se llama Tengo esposa y moza Ya hablamos un poquito Sobre eso Pero para terminar Esta entrevista Pues digámosle A la gente De donde le salió Esta idea Que yo tengo esposa y moza Resulta que Mi compañero Julián Él tiene un tío Vamos a decir el nombre Para no comprometer Aquí al hombre Pero es apellido Rivera Vivió Vivió Esa experiencia Y entonces Cuando nos reunimos Con Julián Después de tanto tiempo Él me pidió Que escribiera una canción Para que la cantáramos A duda Entonces yo Pues plasmé La historia Del tío de él En esa canción Y precisamente El que está actuando En el video Es el personaje Que le pasó Es una vida real Bueno Bien Entonces Vamos a despedirlos Con esta canción Muchas gracias John Jairo Por estar aquí En su magazine De Cenguallave Dios lo bendiga Y sé que Con ese talento Va a tener muchos éxitos Muchísimas gracias A ustedes Un abrazo Y estaremos pronto Con el tema De diciembre Por acá Bueno Entonces con ustedes Para terminar Este magazine De Cenguallave En la tarde Hoy Hoy viernes Yo Jairo Paredes Tengo esposa Y moza Con la coordinación Técnica De Don Guido Daza A un amigo César Pérez Solarte Con la colaboración De Don Horacio Mundo Dice Sigan ahí En sintonía Cablecauca Dios los bendiga La gente los acompañe Chao 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 Yo tengo esposa y moza también, pero sospecha que le soy impiel Si llego a casa después de las diez, la cantaleta comienza otra vez Y yo le digo que tengo mucho trabajo, que a mí me toca muy duro, que no soy vago Ella me dice pobrecito, un mico me da la comida, yo así la callo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si con las dos me siento muy bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si con las dos me siento muy bien Y la otra me dice después, que está cansada y que ya no da más Que ella no quiere ser parche de tres, y que a mi casa no vuelva jamás Y yo le digo no me de tan duro, pa' se mola o bueno, ya no se amargue Ella me dice pero bueno papi, aquí está lo suyo Pero no se marche ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si con las dos me siento muy bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también ¿Qué voy a hacer? Tengo esposa y moza también